42 establecimientos de la provincia de Teruel participan este año en las jornadas gastronómicas de la trufa negra que se alargarán hasta el 5 de marzo. Pilar es una de las participantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tú lo haces con un plato donde los ingredientes ya los tenemos aquí. Exactamente. Es una parmentier de boletus. Es un plato que en base es muy sencillo. Es una cocción de patatas, la cebolla, el puerro, ajo y los boletus. Luego lo trituramos todo. No le añadimos demasiada agua porque a mí me gusta que quede espesota. Y como tenemos un aceite de oliva tan estupendo en Teruel, lo emulsiono con aceite de oliva. Luego le haremos un huevito escalfado, un poquito de jamón serrano por encima y la trufa. ¿Cómo queda la trufa en este plato? Le da un toque seguramente diferente. Sí, le va muy bien porque además a todo el tema de las setas, como ya de por sí son terrosas, pues esos aromas los potencia todavía más. Además ahora tenemos unas trufas estupendas que las rallamos encima. En este caso se lo añadimos luego. La trufa tiene que, para que saque todos los aromas, lo ideal es rallarla a 60 grados del plato. Entonces al sacar el plato caliente, rallarla encima, con el mismo calor de ya el plato y el huevo, la trufa saca todos sus aromas. Pilar, vosotros participáis en estas jornadas con un menú degustación, con un plato y también con una tapa con los ingredientes que vemos aquí. Así es. Que más tradicional, que aquí nos dedicamos a la cocina tradicional aragonesa, y que más tradicional que una croqueta. Algo que a todo el mundo le encanta y que en todas casas se come. Entonces, os vamos a preparar una croqueta con queso de oveja, con leche. Es un queso de oveja de aquí de Teruel. Vamos a hacer una bechamel con la leche de oveja, el aceite del matarrana y luego le añadiremos el queso. Y al final, después de sacarla del fuego, le añadiremos la trufa. ¿En qué tienes tú que estar más atenta para que saque una croqueta rica, rica, rica? Sobre todo en las cantidades de la harina y la leche, porque como el queso también le va a aportar la untuosidad, si no se puede quedar demasiado líquida, lo difícil es darle el punto justo a la bechamel para que quede jugosa, pero no demasiado líquida. Pilar, manos a la obra, espesando un poco, ¿no? Manos a la obra. Aquí el truco sobre todo es que la bechamel, la harina quede bien tostadita y con la textura adecuada. Importante, Pilar, no parar de remover. No parar de remover. Continuamente, para que no se hagan grumos. ¿Y qué le aporta la trufa a este plato? Pues lo mismo también, la trufa con los lácteos, pasa también lo mismo, que los lácteos absorben muy bien la trufa. Entonces, la añadiremos luego al final, cuando ya esté sacada, que no llegue a estar fría, ¿no? Simplemente, cuando ya quitemos la bechamel del fuego, la pasamos a una bandeja y allí la rallamos, para que se vaya, durante el enfriamiento, que se vaya cogiendo la leche, vaya obteniendo los sabores de la trufa y se mezcle bien. Entonces, luego, como la freiremos, al volverla a calentar, es cuando termina de sacar todos esos aromas la trufa raya. Pilar, cómo huele, ¿eh? ¿Has visto ahora, con el calorcito de la crema, cómo sube el aroma? La trufa es una pena, que estoy todavía inventada la televisión con aromas, ¿eh? Porque todos les íbamos a poner los dientes largos a los de casa. Me parece que ya lo estamos haciendo, pero me parece que también todo llegará, ¿eh? Todo llegará, todo llegará.